¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y hoy chicos nos encontramos... Pues yo me encuentro de nuevo en YouTube, ¿no? Pues porque hace rato que no vengo. Les pido muchas disculpas chicos por no subir videos, pero es que en verdad no he podido, chicos. O sea, cuando les digo que no he podido es porque no he podido. Pero bueno chicos, este no es el caso. El caso es que hoy les voy a mostrar top 5 mejores juegos de armas en Roblox. Ya sé que a muchas de las personas les gustan los tops. También a muchas personas les gusta Roblox. Así que hoy chicos les traigo top 5 mejores juegos de armas en Roblox. Así que pónganse cómodos que comenzamos. En el quinto puesto chicos, tenemos un juego llamado Zombie Rush. En este jueguito trata sobre, bueno pues, no sé si ustedes saben la Call of Duty que tiene como una parte, un juego llamado Zombies. Bueno, es más o menos así. El juego se llama Zombie Rush. Trata sobre, eh, eh, como rondas. Cada, eh, ahí tú vas subiendo de nivel mediante más zombies vayas, eh, pues destruyendo, ¿no? Matando. Y son diferentes rondas. O sea, ahí te pone como un número de zombies que deberías matar para subir de ronda. Y así sucesivamente. Aquí, como ya verán, les estaré dejando un gameplay de cómo es, más o menos. Así que, en el puesto número 5, Zombie Rush. En el puesto número 4 chicos, tenemos un juego llamado Island Royale. Ya sé que este es un Battle Royale que ya muchos conocerán, pero es que tiene armas, güey. Tiene armas. 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 Tiene armas. En este, eh, gran juego trata sobre un Battle Royale. Más o menos como el, lo que dicen que es como más parecido a Fortnite. Pero yo, yo diría que es parecido a Fortnite, pero le falta el patio de juegos, güey. O sea, tiene todo menos el patio de juegos, güey. ¿Qué les pasa, Dios mío? Pero bueno chicos, en este juego trata como un Battle Royale, normal y corriente. Así, normal y corriente. Tiene todas las armas normales, como siempre, aunque les faltan algunas para que sea igual a Fortnite. Este juego trata sobre un Battle Royale. Ya no, ya creo que les he dicho como esto mil veces. Así que ya saben, en el cuarto puesto, Island Royale. En el tercer puesto, chicos, tenemos un juego llamado Gun Simulator. En este juego es, me he viciado demasiado, chicos. O sea, cuando les digo que me he viciado, es que me he viciado. En este juego, chicos, trata sobre, normal, un simulador de armas, ¿no? Bueno, entonces tú vas a ir matando aquí, les dejaré un gameplay, como pueden ver, tienen que matar personas. Matar personas para, pues, conseguir plata y contener más kills, güey. Tienen que contener más matanzas, ¿no? Y así vas consiguiendo más platica, te compras más armitas y, bueno. Así que chicos, en el tercer puesto tenemos Gun Simulator. En el segundo puesto, chicos, también tenemos otro Battle Royale, que se llama Deadlock Battle Royale. Técnicamente este ya es como más parecido a Fortnite. ¿Por qué lo digo? Porque tiene el modo solo, tiene el modo duo, tiene el modo squad y tiene el modo playground, güey. O sea, es que este juego, en este juego yo también me he viciado, o sea, ¿por qué no? En este juego también es como un Battle Royale, normal, pero lo que no me gusta tanto es que las texturas de las armas no son tan buenas. Entonces, ese le daría, no sé, le quitaría muchos puntos y por eso lo dejo en el segundo lugar, chicos. Así que, bueno, chicos, normal, como Fortnite. Ahí la construcción es más fácil, al igual que Island Royale, se me olvidó decirlo, la construcción también está. Y es igual, güey, o sea, puedes consolarla. El problema es que tú necesitas, no sé, como un mouse, yo no sé, para poder jugarlo, porque ya que es muy difícil si lo juegas con el Tag Pad. Así que, bueno, chicos, en el segundo puesto, Deadlock Battle Royale. Sé que este no es como de Battle Royale, pero sí es como, como tienen armas, güey, contienen pinches armas, güey. Así que, bueno, chicos, en el gran primer puesto tenemos a Phantom Force, chicos, un gran juego de armas, como es, no sé, güey, no sé cómo será, güey, porque no sé cuántos juegos son así, güey, pero es que son tan, este juego es tan bueno, que tiene un género de FPS tan bueno, que, mira, hasta ahora mismo estoy viendo aquí, y les dejaron una captura, les dejaron una captura que ahora mismo le están jugando 12 kilos de personas, güey. 12.600 kilos de personas, güey. O sea, tú sabes cuánto es eso, man, tú sabes cuánto es eso. Así que, bueno, chicos, en este tú tienes diferentes armas, güey, tú tienes, ahí puedes tener diferente, pues tienes platica para comprarte y en tema, o sea, mira, güey. Lo que me gusta de este juego es que cada vez que hacen más kills, güey, te dan más experiencia y te desbloquea armas sin tener que pagar las güeyos. Así que, bueno, chicos, como verán en el gameplay de aquí, o sea, es que, güey, ya, ya esta cosa ya se, se salió de control, güey, ya esta cosa se salió de control. Así que, bueno, chicos, en el último y primer puesto está Phantom Force, chicos, ya lo saben. Y, bueno, chicos, hasta aquí dejo el video. Espero que les haya gustado un montón. Si quieren más tops, déjenme en los comentarios y regálenme un gran like y suscríbanse al canal. Si quieren más tops, díganme en los comentarios de qué quieren que sea el próximo top, si quieren que sea de Roblox o de otro juego. Así que, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye, chicos.